Julio César Vera Díaz, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, afirma que sí es posible hacer la extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales de una manera responsable para el medio ambiente. ¿Por qué sí? Porque los yacimientos no convencionales son una oportunidad de oro para que Colombia pueda generar desarrollo económico y social de la mano de desarrollar este tipo de yacimientos de forma responsable, de forma sostenible, en beneficio de nuestras actuales y futuras generaciones y con el uso de los más altos estándares técnicos, ambientales y un perfecto relacionamiento con las comunidades donde se opera. El presidente también dijo que no solo se apunta a la extracción de petróleo, sino de otros productos que ayuden al desarrollo económico y social del país. Estamos hablando de la posibilidad que Colombia pueda aumentar su autosuficiencia en materia energética, no solo petróleo, sino también gas, en una posibilidad de incrementar de 5 años que tenemos hoy a más de 15 años en petróleo y de 11 años que tenemos hoy en gas a más de 30 años hacia el futuro. Obviamente garantizar además la sostenibilidad fiscal de todos los colombianos y generar los recursos que Colombia requiere para adelantar la transformación productiva hacia otros sectores que hacia el futuro permitan que Colombia no dependa de la industria extractiva principalmente y por supuesto hacia la transformación energética, hacia fuentes renovables de energía donde el petróleo pueda aportar los recursos y los hidrocarburos para garantizar que esta transformación se dé de forma responsable y en beneficio de todos los colombianos. Vera aseguró que se cuenta con el talento humano especializado para brindar garantías a la protección ambiental. Es el mensaje que damos, esta es una comunidad científica, ingenieros de petróleos principalmente, 10.000 de ellos preparados para garantizarle a Colombia que esto se va a hacer bien, de forma responsable y en garantía y protección de nuestros recursos naturales renovables. Gracias por ver el video.